Mi Corazón Se quiere morir Y me toca decirle a mi corazón Quédate quieto, no seas tan tonto Y me toca decirle a mi corazón Quédate quieto, no seas tan tonto Yo le digo a mi corazón Ya perdiste una vez con esa mujer Yo le digo a mi corazón Ya perdiste una vez con esa mujer Yo le digo a mi corazón Cuídate para no volver a perder Yo le digo a mi corazón Cuídate para no volver a perder Tonto corazón ¿Para qué quieres volver con ella? Tonto corazón ¿Qué es lo que quieres con esa morena? Tonto corazón ¿Para qué quieres volver con ella? Tonto corazón ¿Qué es lo que quieres con esa morena? Tonto corazón Pero es tan tonto corazón Pero es tan tonto mi corazón Que no le importa volver con ella Pero es tan tonto mi corazón Que no le importa volver con ella Aunque a mi corazón Aunque a mi corazón Aunque a mi corazón no hay otra morena Aunque a mi corazón no hay otra morena Yo le digo a mi corazón Yo le digo a mi corazón Ven escucha a mi corazón Ven escucha a tu viejo amigo Yo le pregunto a mi corazón En esa mujer ¿En esa mujer qué es lo que tú buscas? Yo le pregunto a mi corazón ¿En esa mujer qué es lo que tú buscas? Tonto corazón ¿Para qué quieres volver con ella? Tonto corazón ¿Qué es lo que quieres con esa morena? Tonto corazón ¿Para qué quieres volver con ella? Tonto corazón ¿Qué es lo que quieres con esa morena? Tonto corazón ¿Para qué quieres volver con ella? Tonto corazón ¿Para qué quieres volver con ella? Tonto corazón ¿Para qué quieres volver con ella? 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 ¿Para qué quieres volver con ella?